El gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está claro, no quiere al campo mexicano, señaló el líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, en su visita a Durango. Ahora tenemos un campo que vive en la incertidumbre, en el total abandono y en el olvido. Estamos ante un gobierno federal insensible, sin experiencia, incapaz, que no puede con los problemas del campo mexicano. Cero pesos para el apoyo al financiamiento del campo, cero pesos para el seguro catastrófico, cero pesos para ganadería, cero pesos para los apoyos a los programas de las mujeres, cero apoyo a los programas que apoyan a los jóvenes campesinos. Está claro, este es un gobierno que no quiere al campo, un gobierno que no apoya a los productores, un gobierno que no mira por el bien de las familias campesinas y menos tiene proyecto y programa para generar oportunidades para todos los mexicanos.